Señoras y señores, nos encontramos en Portales de las Piedras, en las Piedras de Puerto Rico, donde nos hemos tropado con una situación aquí, la mar de interesante. Frank, por favor, si tú eres tan amable y puedes levantar eso que han puesto ahí, que cualquier niño puede venir y levantarlo como lo has venido a levantar tú, ¿y qué nos encontramos ahí? Ahí fácilmente, 20 pies. Como ustedes ven, no hay ningún tipo de verja de seguridad que prohíba que la entrada de los niños que corran bicicleta a aquella organización o que están jugando puedan llegar hasta esta área aquí y poder tener un accidente. Dios no lo quiera. Aquí es una tubería que han colocado y esa tubería está a la interferie, sin ningún tipo de protección. Cualquier niño jugando de la organización podría llegar aquí y caer en este hoyo. Dios no lo quiera porque cualquier niño lo puede empujar. Para que usted vea que esto no tiene ningún tipo de seguridad, vamos a ver si hay alguna seguridad aquí en cuanto al cierre del paso aquí. Como vemos así, hacia el final, usted ve que no hay ningún portón, no hay ninguna verja, no hay seguridad que detenga el paso de cualquier persona hasta esta área. Portal de las Piedras 2, una construcción totalmente abandonada por los desarrolladores. Como ustedes pueden ver aquí, miren, aquí hay varillas que están totalmente a la disposición de cualquier niño que está jugando pueda tener acceso a esta área y, Dios no lo quiera, pueda comenzar a jugar con estos artefactos sumamente peligrosos como estas varillas. Pero no solamente eso, ahora que tenemos en el país una epidemia del dengue y debemos todos hacer lo propio para evitar la propagación, miren aquí como tenemos agua en posada en esta construcción. Obviamente provocando la propagación del mosquito a Eves Ayustic. Luz por encima de las Piedras 2, la de las Piedras 2, la de las Piedras 3 prophetas 3. ¡Adiós, llegores Rusia todavía no los paginas no obviamente hayan libre, pero es fácil lograr que la Heb snobs de gente decidieron volver a comenzar alkon加ardado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.